TITANES La Copa Mundial se encuentra a la vuelta de la esquina. Por ello, acompáñanos a un viaje al pasado y conocer al invitado más importante en la historia de los Mundiales. Este invitado no ha faltado a ningún juego desde que las Copas Mundiales existen. Se trata de nuestro amigo el balón, mismo que se ha venido adaptando de acuerdo a las exigencias del juego mismo y que al igual que todo, se ha venido actualizando. Estamos hablando de la pieza más importante dentro de la fiesta mundialista y sin este simple objeto, el juego mismo no existiría. Las pelotas o balones en el fútbol se dieron a mediados del siglo XIX. La de gajos entonces se le conocía. Fueron fabricados a través de vejigas de cerdos que eran forradas de cuero para convertirse en balón. Y se caracterizaban por ser muy duros, con formas no del todo esféricas, además tenían un cordón por fuera que cerraba las costuras. Y no votaban tanto. Así transcurrieron los años en los inicios del fútbol, con balones llenos de imperfecciones y costuras, nada estéticas. Con la lluvia, eran imposibles de elevar, declarado en registros por jugadores de la época. Esos primeros esféricos eran demasiado pesados y las costuras muy duras, al grado de lastimar al patearlos, que incluso se les consideraba un tanto peligrosos. Razón por las que jugadores de esos años llevaban boinas como parte del uniforme. Esto era para evitar cortes al tener contactos con la cabeza. Los balones o pelotas deportivas de cualquier disciplina han venido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, el fútbol sóccer es sin duda el deporte que más versiones de esféricos nos ha regalado. Comenzando desde 1930 en el primer mundial. Para la primera Copa del Mundo con sede en Uruguay, no se produjo ningún balón oficial. A lo largo de ese torneo, cada selección tenía que presentar un esférico. Es decir, cada selección presentaba su pelota. Algo curioso que sucedió durante ese mundial fue la final, disputada entre Argentina y Uruguay, que tuvo una controversia de con qué pelota jugar. Los argentinos jugaban con un balón llamado tiento. Por su parte, los uruguayos gustaban más del t-model. Por lo que se decidió que cada selección jugara un tiempo con un balón y el segundo tiempo con el otro. Tal vez por costumbre o simple casualidad, pero cada selección ganó el tiempo que jugó con su pelota. Al final los charruas se quedaban con la Copa del Mundo, naciendo una gran rivalidad deportiva desde entonces hasta hoy. Para 1934 en el Mundial de Italia llegaría el balón Federal 102, supliendo el tiento y el team model. Este fue designado como el primer balón oficial. A diferencia de la Copa anterior, todos los equipos jugarían los partidos con la misma pelota, evitando así el desorden de la final pasada. El turno del Federal 102 llegó con innovaciones. Se quitaron los cordones de cuero, sustituyéndolos por hilos de algodón. La final de aquella fiesta fue entre los locales de Italia y la extinta Checolovacquia, quedando como campeón el equipo italiano. Para 1938 en Francia llegaba el Dumont. Durante el certamen francés, se continuó básicamente con la línea de los antecesores. Pero esto solo era en apariencia, pues el nuevo balón fue el primero en reemplazar la vejiga animal por materiales sintéticos, quedando una pieza más redonda, a un forrado de cuero con 12 paneles en gajos, pero aún más amigable. Con el Dumont de Italia defendería su título frente a la selección de Hungría, convirtiéndose en bicampeón. Seguido de Dumont de 1938, llegaría el Superval duplo, este para Brasil 50. Tuvieron que pasar 12 años para volver a ver rodar un esférico en un evento deportivo. Esto por los conflictos bélicos. El mundo vivía una época de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo de Francia, llegamos a Brasil 50, llegando con el Duplo T. El Duplo fue considerado hasta entonces el balón más ligero de la historia. Era un poco más fino, aún de piel, pero sin costuras externas. Este Duplo T pasaría la historia por el famoso maracanazo. El Duplo consumó una de las más dolorosas derrotas brasileñas de la historia. Ya instalados en 1954, llegaría la Copa Mundial de Suiza, que trajo consigo el primer balón de 18 paneles. Este era de color casi naranja, lo que le daba una mejor forma fue su cosido a mano. A un hecho de cuero, el Swiss ball le valió a la Alemania Occidental el logro de coronarse ante Hungría. Ya en 1958, durante el Mundial de Suecia, la figura del torneo fue el top star. Este balón fue el primero en presentar más de un color. El top llegó a la justa mundialista con sus 24 paneles forrados de cuero blanco, amarillo y marrón. Como dato curioso, en el certamen, Brasil logró coronarse por primera vez en la historia al vencer a la selección de Suecia. Esto, de la mano de un tal Pelé. Y así llegamos al crack chileno, de 1962. Dentro de la Copa Mundial de Chile, se presentó la defectuosa pelota crack, conformada por 18 paneles. El balón chileno era hasta la época el más liso y redondo de todos. Logró que las acciones de juego fueran más rápidas, sin embargo, los balones entregados no fueron los suficientes. Tampoco fueron resistentes y por cuestiones de humedad del clima, los esféricos se poncharon o desgajaron. La FIFA se quedó sin balones en pleno torneo. El crack no se dio abasto. La FIFA tuvo que echar mano de una marca apenas conocida, llamada Adidas. Hasta entonces, cada país sede se encargaba de la fabricación de los ovoides. En aquella Copa, Brasil, revalidó su corona mundialista, pasando sobre Checoslovaquia por 3 a 1. Continuando con este viaje lleno de historia, llegamos a Inglaterra 66, con el Challenge 25. En el Mundial del 66, todo cambió. La FIFA decidió evitar fabricantes locales para no volver a pasar por lo de 4 años atrás, y así, dejar la responsabilidad de los balones en una sola empresa. Después de múltiples pruebas y ofertas, llegaron con el Challenge 25. Para este certamen se crearon más de 300 balones por marca. El Challenge cumplió, y cumplió con lo que la FIFA les requería. El Challenge se despidió con el famoso Gol Fantasma, acción con la que los locales ingleses se coronaron ante los alemanes. México 70 llegaría con el Telstar de la marca Adidas. Desde entonces a la fecha, la marca alemana es la encargada de la fabricación de los balones mundialistas. Adidas rompió paradigmas con un diseño innovador. Con 32 paneles, el Telstar logró ser la pelota moderna. Su nombre proviene del satélite Telstar. México 70 fue el primer mundial televisado en el planeta. Por ello se solicitó que la bola fuera en tonos blancos y negros para ayudar a distinguirla dentro de las transmisiones por televisión. Con el Telstar de la marca alemana en México, pudimos ver las grandes actuaciones del Rey Pelé y compañía. Brasil logró salir campeón ganándole a su similar de Italia. En 1974 en Alemania llegaría el Telstar Durlast. El diseño fue igual al de México en 1970, con los mismos materiales, aunque esta vez los textos fueron en color negro en lugar del dorado. También se lanzó una edición blanca llamada Telstar Chile en honor a los balones utilizados en la Copa Chilena. Y otro más en color naranja. Este se llamaba Apolo, Apolo Durlast, en honor al alunizaje de 1969. Esta segunda versión del Telstar valió para que la Alemania Federal se impusiera en la final a la naranja mecánica de Holanda. Dejando atrás las dos versiones del Telstar, llegaría el tango de Argentina 1978. El tango se convertiría en el diseño del balón que más duraría en la historia de las Copas del Mundo. El tango, llamado así por la música tradicional argentina, a diferencia de sus antecesores, fue forrado por una capa que evitaba el ingreso de agua. Con este esférico, Argentina lograba coronarse en casa de la mano del matador Kempes ante una dura escuadra holandesa. Del tango argentino de 1978 llegaríamos al tango de España. Este, en 1982. Dentro del certamen español, el balón fue una calca del tango argentino. Con la innovación de que se dijo adiós al cuero como material básico, el material de los balones se sustituyó casi al 100% por material sintético. El tango de España fue el esférico con el que Italia le ganaría a la siempre difícil Alemania. Para 1986, durante la segunda edición de un mundial en México, llegaba el balón azteca. Un esférico que dejaba atrás el cuero para ser totalmente sintético. Además de ser el primero en el que implementó Adidas, un diseño basado en la cultura del país anfitrión. La marca logró impregnar figuras inspiradas en la cultura azteca, tomando de ahí el nombre del esférico. La abuela fue testigo del gol más bonito de la historia de los mundiales. Se trata del famoso gol de Diego Maradona. Ese que todos conocen corriendo desde la media cancha. Mismo que la postre le daría el título a la selección argentina. Ahora nos vamos con el Etrusco Único de Italia 90. En 1990 llegaría el turno del Etrusco Único, balón con tres capas tecnológicas que evitaban el desgaste, la entrada de agua y permitían un mejor rebote. El Único además estaba basado en el pueblo antiguo italiano de Etrusco, el cual contenía tres cabezas de leones, animal característico de los etruscos. Con este balón italiano la Alemania Federal se impuso a la Argentina, impidiéndole levantar la copa de manera consecutiva. Ahora estamos con el Cuestra, de Estados Unidos 94. El Cuestra hace alusión en su diseño a la exploración espacial y al alunizaje. Al balón de Estados Unidos se le consideró una joya de la innovación. Debido a que fue la primera en usar cinco materiales, se convirtió en la pelota más rápida del momento, resistente y flexible. Debido a su perfección se pudieron vivir auténticos golazos de larga distancia. Los porteros se quejaron de la pelota y la tacharon de impredecible. Con el balón Cuestra, Brasil se impuso en penales a la selección italiana, convirtiéndose en la tetracampeona del mundo. Ahora vamos con la tricolore de Francia. Para el cotejo francés del 98, llegaría el primer balón a color, dejando así afuera el negro y el blanco. El tricolor despedía el siglo XX bañado en los colores de la bandera francesa. Este balón tenía una capa de hula espuma, que daba una capacidad mayor de respuesta. Con este esférico se despidió la producción de balones de Europa, pues por temas económicos, las grandes marcas del mundo mudaron su producción a Asia. Con el tricolor, la selección francesa se coronaba. Sisu y compañía frenaban en la final a la siempre favorita selección de Brasil. Los locales levantaban la copa con su gente. Nos perfilamos a la recta final de este reportaje, llegando con el Febernova, de Corea-Japón 2002. Por primera vez en la historia, dos países se unieron para realizar un mundial, Corea y Japón. Nos regalaban una obra de arte. El Febernova presentaba una gran tecnología. El esférico dicho por los jugadores era como patear un colchón. Además de tener un diseño con vivos en color rojo con bases en dorado. El diseño se trataba dicho por el fabricante de estrellas ninjas, dignas de la cultura asiática. Con este Febernova pudimos ver a la poderosa Brasil del fenómeno Ronaldo levantar la copa después de vencer Alemania. Le toca al Team Heist, de Alemania 2006. La pelota alemana se convirtió en el primer balón sin costuras. Adidas, después de décadas, pasó de los 32 paneles a tan solo 14. Con la tecnología implementada lograron que el balón nunca modificara su forma. Sean las condiciones del juego que sean. La palabra Team significa equipo y Heist, espíritu. Con el Team, la selección italiana levantó la Copa del Mundo luego de anteponerse a la favorita selección francesa de Zinedine Zidane, en lo que fue el último partido en la carrera del Galo. Hace presencia el Yabulani de Sudáfrica 2010. El balón más polémico de la historia llamado Yabulani, conformado con tan solo 8 paneles, ha sido la pelota más esférica jamás lograda. Yabulani significa celebrar en Zulu. Contiene 11 colores que representan a los 11 jugadores en el terreno de juego y, a su vez, las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. El Yabulani fue cuestionado y considerado como el peor balón de la historia. Los porteros lo definen como imposible de atajar. Con este esférico se vio consagrada por primera vez en su historia España, al ganarle por la mínima diferencia a la selección de Holanda. Ahora estamos con la terna final. Conoceremos el brazuca de Brasil 2014. Durante la justa brasileña se creó el balón de 6 paneles. Se dijo que era para mejorar su estabilidad, aerodinámica y agarre. Siempre con la intención de no repetir lo que pasó con el Yabulani. El nombre fue elegido mediante la votación por los ciudadanos brasileños. Brazuca es una especie de apodo que describe el estilo de vida del pueblo brasileño. Sus colores simbolizan las típicas pulseras brasileñas de Bahías, que se dice sombra de la buena suerte. A su vez también reflejan la emoción y la energía de la gente. El brazuca vio coronarse a la selección alemana pasando por encima de la Argentina de Messi. El penúltimo de la lista fue el último utilizado, el Telstar 18. Fue creada para la pasada Copa del Mundo rusa. Significa un homenaje al Telstar de México 70. Pero a diferencia de hacer alusión a la televisión, esta pelota mediante los píxeles dicho por el fabricante se refirió a la era digital. Se creó con materiales reciclados. Su diseño fue impreso en metal para incrementar la duración. Además de tener integrado un chip que permite una experiencia interactiva mediante una aplicación celular. La pelota, al igual que sus dos antecesores, tiene una circunferencia perfecta. Con este balón, Francia se coronó por segunda vez en su historia, venciendo a Croacia con un contundente 4-2. Cerrando este conteo de historia y nostalgia, aparece el invitado de honor de Qatar, el Al Rila. Su desempeño está por verse, pero en cuanto a su diseño se refiere, se trata de un balón de 20 paneles, con diseño y colores inspirados en las velas de las embarcaciones de su región, así como de la bandera y la arquitectura qatarí. ¿Y tú, Titán? ¿Con cuál te quedas? No dudes en dejarnos en comentarios cuál es tu favorito. No dudes en deux habeas irme. No dudes en un為. No dudes en las palabras que hay inglés como de ustedes. ¡Sende de esto! ¡Aquí! VOLVE